¿A vos te tantearon alguna vez, Cintia, para hacer el romance de política? ¿Te tantearon? No, no, es más, fui a hacer el carnaval de corrientes y un pelotudo se me quiso arrimar, un político, no me acuerdo el nombre, se me quiso arrimar para hacer un circo y le dije, pero salí de acá, justo, justo apareció atrás mío. Me acuerdo, que se te ponían las fotos en el... ¿Qué año? Contemos todo porque el público será nuevo, diría Mierta. ¿Quién, quién, quién? Conté que el Papa quiere saber. Ay, no me acuerdo el... Dale, googleá, googleá para él. No, por favor. Me acuerdo la imagen que era en el medio... Sí, que tiene una historia que es re trágica, que perdió a toda la... Destruyamos la imagen de alguien, ¿verdad? Sí, sí. No, por todos mal con nadie, estamos buenos. Es la pareja de esa periodista de... Agregá algo porque si ponés Cintia Fernández en ese escándalo te salen 6 millones de respuestas. El tipo se acercó así atrás mío como queriéndose hacer como que estábamos juntos. Y es un cararrota, es un cararrota. Ah, pará, pará, ella me dice el novio que había cosado. De a uno, de a uno. Ahí está, no me salía, nadie no. El creador de la ley de alquileres. No, pará, 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 pará. No, ese es Lipovetsky. No quería Lipovetsky. Perdón, Lipo, perdón, Lipo. Un momento. Como estamos ensuciando. A ver, papá, ¿quién es? ¿Quién sería? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la actual pareja? ¿Quién es la actual pareja de Formosa? Se ve que le encantan las chicas. Pero pará un momento, pará, pará, pará. ¿Para buscar una foto de Nadino? No era chuluro. Con Cintia, con Cintia. A ver, a ver. ¿Hay fotos tuyas con Nadino? No, pero pará, no me ofreció. El justo puso una horda de fotógrafos que estaban justo ahí en el momento. El modelo está atrás mío. ¿Por qué me contratan para el carnaval de Corrientes? ¡No! ¿Hay fotos? A ver, mandársela a la producción. Hay un problema. El señor Nadino es la actual pareja de mi amiga, Carolina Lozada. Sí, sí. Están por casarse. ¿Qué casualidad siempre buscando el mundo del espectáculo? Conmigo les salió tiro con la culata, pues lo prendí fuego. Con Caro se conocieron cuando ella se había sido electa senadora. Claro. Hicieron campaña, militaron, se enamoraron. Es otro de los grandes productos que Intratables le han regalado a la política argentina. Vos sos una especie de Florencia Peña de nadie, ¿no? Sí, pero yo no prendí fuego. Una cosa, ya que estamos pasando avisos parroquiales. Che, mi ley de nada, porque hace cuatro años tuvo que usar un take conmigo, mi ley, que hace cuatro años dijo lo de excremento, conmigo en Intratables. No, de nada, digo a la campaña de libertad de balza. De nada, úsenme cuando quieran. Hacer el mi ley, dijo que nuestro... Bueno, a ver, úsenme cuando quieran para una imagen. A ver, que es verdad, mi ley lo dijo. Te agarraba de atrás, estoy viendo. Sí, tú se la rota. Sí, 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 sí. ¡No, tremendo! Nunca la rota. Pará, el tipo lo invitaron y está ahora la foto, Cintia. No, la de atrás. Déjame de joder, pero me agarró de atrás. Es mi ajo. A ver, hay una foto donde la agarra de atrás. Bueno, ahí, mirá. Le preguntaste si te habían tanteado o te está tanteando. Chicos, saquen el graf. Saquen el graf. Saquen el graf. A ver, sacá el graf. Saca la Cintia y el graf. Está agarrando la cintura, por Dios. Y justo un fotógrafo en ese ángulo. Es un tanteo inocente. No te estaba agarrando porque te estabas por caer. Sí, te estaba salvando. No te estaba tan caer, Cinta Fernández. En los portales titulamos Nace el amor. Yo que me colgo de 80 metros, ¿te pensás que me voy a caer? Sí, esperen, el graf no es ese. El graf es Cintia, dos puntos. Nadie me agarró la cintura, chicos. Y el graf es ese. Y que agradezca que no lo denuncié por tocarse. En Karina Mazoco, a la tarde de esta altura, viene un último momento. Sí, último momento. La pantalla completa. Último momento de lo que pasó en el 2016. Naydenov quiso estar con Cintia Fernández antes de con los hadas. Ahí está, urgente. Naydenov me quiso tantear. Apoyó. ¿Cómo es el graf? Naydenov apoyó a Cintia Fernández. No, no puede ser, boludo. ¿Sabés cuál es lo más patético de todo? Ahí está, mirá, mirá que es suave. Me agarró de la cintura. Lo que me arrepiento de haber hecho esta pregunta. Uy, toda la culpa la tiene la Tota. Con la pregunta que hizo. No, pero... Alguna vez te quisieron tantear. Yo a él lo respeto mucho como política. ¿A vos te quisieron tantear? No, la historia es una... Amo a Karo, amo a los dos, pero bueno, digo, no tenía idea de esta situación, no recordé. Yo le pregunté a Cintia, porque justamente estamos hablando de parejas armadas para campañas con políticos, le pregunté si alguien le había ofrecido. Bueno, él se quiso colgar de Cintia, por lo que cuenta. Se quiso colgar, sí. Bueno, aclaremos, senador nacional, jefe de bloque radical en el Senado, si no me equivoco, y posible candidato a vicepresidente de Bullrich en un momento. No es un cualquiera, es un señor muy importante en el radicalismo y en el Congreso. Hablando en serio de Nero, es de Formosa. Chicos, me equivoqué, me he prendido fuego. ¿Qué boludo? ¿Vos te das cuenta? ¿Qué boludo? No prendo más. Al chino el tema no le importa más. Siempre lo mismo vos, así pobre toda la vida vas a ser. No le importa más el tema al chino.